¿Qué tendencias crees que hay hacia futuro relacionadas con todo este tema del Green Computing, Green Programming o, en general, de cómo las empresas, especialmente las tecnológicas, pueden reducir su impacto? A ver, a ver, como dije al empezar de todos, creo, la segunda o tercera cosa que dije realmente vamos bastante mal con este tema, y esto no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, no sé, no sé si nos pondremos las pilas. Entonces, es muy triste decir esto, pero la verdad es que no estoy segura de cómo pueda ir esto. Hay acuerdos, porque hay la convención, el acuerdo de París, ¿no? Que decía antes que las empresas, todas las empresas, deberían ser net zero para 2050 y reducir de un 30% las emisiones para 2030. Pero la verdad es que las acciones concretas que están tomando las naciones, los países, no parecen ser suficientes, según lo que dicen los estudios y la gente que tiene datos para evaluar esto, no parecen ser suficientes. Entonces, no sé, y espero que sí, la verdad, espero que la gente empiece a, sobre todo desafortunadamente las empresas y también las leyes y los países en sí, que quien más manda, desafortunadamente, muchas veces nosotros podemos tener toda buena voluntad, pero o mañana, pues me voy a candidar, claro, presidente de las Naciones Unidas, presidente de Europa, y entonces tengo poder por disputarme, pero no creo que vaya a pasar dentro de poco el que me empiece con el tema de la política. Entonces, obviamente, a veces no hay muchísimo que podemos hacer nosotros como tal, entonces tienes que empezar por más allá para obtener resultados muy visibles. Y nuestra pequeña, no quiero tampoco demoralizar tanto, entonces quiero dar la otra cara, ¿no?, de la historia, como decía, con las inteligencias artificiales, que es verdad, que tiene coste, pero pueden ayudar. Este caso también, es verdad, que nosotros tenemos la capacidad limitada, pero es verdad, que es mejor que nada. Y me gusta siempre pensar y tener como ejemplo, un ejemplo que no es tecnológico, porque como decía, el tema de la tecnología todavía es muy verde en el sentido, en el sentido de que todavía no tenemos muchas cosas sobre este tema, y es el greenwashing, ¿vale?, de las tiendas, por ejemplo, de ropa, que es donde más se ha visto, ¿no? El greenwashing es negativo, estamos de acuerdo, ¿no?, en esto. Creo que todo el mundo sabe qué es este concepto de greenwashing, pero por si acaso, son estas empresas que intentan aparecer como empresas que se preocupan por el medio ambiente, ¿no? Entonces, ves la etiqueta con muchas hojitas, con muchas cosas, escrito organic cotton, y luego vas a ver un por ciento de organic cotton, y un 29 por ciento de algodón horrible, ¿no? Entonces, esto es intentar dar una imagen y a convencer, decimos, el consumidor, que eres una empresa que hace acciones reales por el medio ambiente cuando realmente no las estás haciendo, o así, tipo, las leyes son ligeras al respecto y te permiten decir en grande que tienes algodón orgánico cuando realmente tienes a lo mejor un pequeño porcentaje, ¿vale? Entonces, este es un poco el tema del greenwashing. Y es evidentemente negativo que las empresas no se preocupen de verdad del tema de ecológico, ¿no?, y del impacto ecológico. Pero yo creo que la parte que quería enseñar de esta historia es que las empresas se han visto de un día para otro, bueno, de un año para otro, obligadas a empezar a venderse como más green para seguir en pie y seguir teniendo ventas. Entonces, ¿eso qué significa? A nivel de mercado, ¿no? El concepto es un poco lo de la oferta-demanda, ¿no? Las empresas ofrecen lo que se pide, y lo que se pide lo pedimos nosotros. ¿Esto qué significa? Que este tema de la ecología se ha puesto mucho, muy también de moda, diría, porque evidentemente no todo el mundo se ha preocupado por esto de manera genuina. Algunos simplemente lo han hecho porque era un poco de moda, pero da igual, el resultado, bueno, es el mismo que mucha gente ha empezado a pedir este tipo de producto. Mucha gente ha empezado a dar prioridad a lo que era ecológico, y las empresas para seguir vendiendo han tenido que cambiar la rota, ¿no? Cambiar un poco su modelo de negocio hacia un modelo más sostenible, o al menos que parezca más sostenible. Eso significa que, realmente, si nosotros pedimos algo, y todos nosotros pedimos algo, la diferencia se llega a notar. Y las empresas la han notado, la notada de las ventas, y por eso han tomado acciones. Acciones negativas, que habrían tenido que hacer todo bien, sí, os lo compro. Habrían tenido que decir, oye, mira, el mundo quiere algo más sostenible, habría que darle algo de verdad más sostenible. Esto habría sido la solución ideal, pero el mundo no es ideal, y han hecho igualmente algo. ¿Esto qué significa para mí? Que si dentro del mundo de la tecnología, todos, nos empezamos a preocupar, y nos empezamos a decir, oye, sí que me interesa realmente el impacto medioambiental de mi empresa. Oye, que quiero que hagáis cambios, porque aquí donde vivo yo, donde van a vivir mis hijos, es este planeta, y mis gatos, en mi caso mis gatos, ¿vale? Entonces, oye, sí que a mí me importa esto. Y si todo el mundo de la tecnología empieza a decir, oye, sí, esto me importa, también las empresas tecnológicas se verán obligadas a hacer un cambio para encontrar gente. Porque al final, las empresas, sin programadores, o arquitectos, o, bueno, todos los roles tecnológicos, no hacen nada. Es decir, nosotros somos los que dan valor a las empresas. Y si yo empiezo a decir, oye, mira, si la empresa no es tan sostenible, yo prefiero otra oferta de RAC. Prefiero irme a otro LAC. Empiezo a hacer algo que las empresas, HR, lo siento, I can't say HR, pero es algo que HR termina notando, ¿sabes? Y lo que hace que las empresas cambien es ver cómo van las cosas. Entonces, sigo pensando que nuestro pequeño, en lo pequeño nosotros sí que lo podemos hacer. Podemos elegir ciertas empresas, por ejemplo. Yo sé, y me gusta mucho, la empresa donde estoy se preocupa mucho por el tema de la sostenibilidad, ¿vale? Y nos están haciendo formaciones internas, ¿vale? A mí me han hecho ya dos o tres formaciones sobre el tema de sostenibilidad y para que nosotros seamos conscientes de cómo la empresa está gestionando este tema. Y esto para mí es algo importante, ¿vale? Por ejemplo, decir, oye, mira, a ver, yo no tengo poder como tal sobre muchas elecciones que hace la empresa porque soy la última de la cadena allí, vamos. Allí hay muchas cosas, además es un conjunto de empresas. Entonces, güey, yo estoy muy lejos de quién manda allí dentro. Pero, igualmente, me están poniendo al día sobre lo que están haciendo. Evidentemente, siempre se puede hacer más. Todo el tema de calcular el código como tal, no, sí, sí lo están haciendo, pero todavía no se han informado de eso. Entonces, a lo mejor este SSI, esto, se podría, además, poner. Evidentemente, mi empresa es una empresa de fábrica, sobre todo, ¿no? Fabrica productos y en ese tema se están preocupando mucho. Y esto es algo que puede hacer la diferencia. Es decir, oye, mira, yo quiero una empresa donde se preocupen de esto y me hagan consciente de lo que están haciendo. Y si de verdad no están haciendo nada, puede evaluar de ir a otro lado. Porque eso es algo, es casi que una manera de pagar, ¿no? Que decimos que nos pagan de mucha manera, en calidad de vida, en bonus. Tenemos, algunos, sí, tenemos ticket restaurante, tenemos presupuesto de formación, tenemos el sueldo en sí. Hay muchas cosas que a veces hacen que uno se quede, ¿no? En un trabajo que no es solo el dinero como tal. También, para mí, por ejemplo, es muy importante cómo se trabaja. Qué cultura empresarial hay, que trabaje bien con el equipo, que pueda ser buen código. Todo eso para mí es muy importante. Y según cómo es, casi que aceptaría una oferta de trabajo que a lo mejor sea menor de sueldo como tal y que me da otras cosas. Y entre todas estas otras cosas, se podría poner también esto, ¿no? El tema que la empresa se preocupa del tema de sostenibilidad, de acciones concretas y algo así. Puede ser algo que, si para uno tiene valor, si yo digo, oye, para mí tiene valor esto, a lo mejor algo que tengan en cuenta a la hora de decir, ¿no? Dónde trabajar. Y esto sí que es algo que todos nosotros podemos hacer. Totalmente. Es verdad que el tema de la ecología es, vamos, o de ir en esa dirección de todo el tema de sostenibilidad, etc. Es algo peliagudo porque al final una empresa, lo que nos guste o no, lo que tiene que hacer es hacer dinero. Al final así es como sobreviven. Y normalmente estos cambios suelen costar dinero. Por eso creo que es muy importante lo que tú comentas, que como consumidores al final podemos presionar bastante a que esos cambios sucedan. Porque si las empresas que están apostando por ello, están poniendo su esfuerzo y su dinero por adelantado para que esto ocurra, reciben más clientes, pues eso será una señal del mercado de que por ahí es por donde tienen que ir. Como consumidores y como trabajadores también, ¿no? Como trabajadores, ¿no? Del área más tecnológica. Totalmente. Totalmente.